¿Ya tienen listo ahí su cuaderno de medio social y natural? Vamos, medio social y natural. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, mis amores. Tiene que ver mucho con los seres vivos y es el ciclo de la vida. Nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes etapas que nos vamos desarrollando y que nos permiten crecer, ¿verdad? Anotamos por favor como título en su cuaderno, ciclo de vida. ¿Anotamos como título, por favor? En medio social y natural. Y natural, sí, Alison. ¿Qué me ibas a decir, Kenneth? Escribo la C y la C y la L, O, la D, la E, la V, la I y la D. La A, muy bien, Kenneth, donde dice ciclo de vida, ¿sí? Anotamos por favor, donde dice ciclo de vida. Ya me levantan su mano cuando ya tengan escrito ciclo de vida. C y la L, o la D, 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 la D. Muy bien. Ya, miss. ¿Ya? Ya, miss. Muy bien, mis amores, vamos a ver. Ciclo de vida. ¿Me levantan su mano cuando ya lo tengan? Sí, vamos a dar un minuto más para que todos logren tenerlo. Ciclo de vida. ¿Ya? Ya. Ya, ahorita voy a cambiarle ya la pantalla. Muy bien, mis amores. Vamos a ver entonces que llamamos ciclo de vida al tiempo desde que un ser vivo nace hasta que muere. Escribimos eso, por favor, en su cuaderno, mis amores. ¿Hasta dónde está la línea? Ajá, vamos a escribirlo todo, ¿sí? Los seres vivos, mis amores bellos, nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Ese es el ciclo de la vida, ¿de acuerdo? Sí. Lo escriben, por favor, en su cuaderno de medio social y natural. Bueno, mis. ¿Y cuál es su cuaderno que está escuchando? Vamos a ver si ya todos tienen ahí su cuaderno. Mis, perdona que haya llegado un par de minutos de retraso. Mis, ¿qué tema estamos trabajando? Medio natural y social, ¿qué es, Pepe? El tema es el ciclo de la vida. Está en la pantalla el título, ¿sí? En el ciclo de la vida, el 100% de los animales lo consideran bonito, pero hay algo que lo separa del ciclo de la vida. Animales que son peligrosos que lo separan del ciclo de la vida. Ellos luchan por tal de vivir. Sobrevivir, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Christopher. Y también como los animales han peleado tanto, como hablábamos del jaguar, el jaguar con tal de sobrevivir es capaz de correr 200 kilómetros por hora. A que no sea rápido. Allí es como ellos ya están creciendo, ¿verdad? Muy bien, Christopher. Christopher, hay que anotar lo que está en la pantalla, mi amor, ¿sí? Sí, mi hijo estoy haciendo. Vaya, gracias. Levantan su mano conforme vayan terminando, ¿sí? Adrián, lo estás escribiendo. También hay gente que mucha, la garra como los osos, los considera la medicina de Asia. Ah, en serio, Christopher, también son parte de mí, mi amor. Sí, hay algunos animales que... Tienen vitamina y los matan y los hacen y su sangre la convierten en vitaminas o medicina. Esa no me la sabía, Christopher. Me gusta mucho lo de los animales, ¿verdad? Bueno, siempre me ha gustado, pero yo cuando no tengo nada que ver, mido los 72 peligrosos, los 72 animales peligrosos de Asia o Latinoamérica. Qué alegre, mi amor, qué bueno que miras programas educativos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me levanta sus manos, ¿sí, mi amor? O me avisa cuando ya tengan la información en su cuaderno, ¿sí? Hoy es poquito lo que vamos a escribir. Sí, yo voy por la segunda línea, pero ya me duele. ¿Y por qué dice que es poquito, si es bastante? Ay, no, qué malo. Es un montón. Sí, es un montón. ¿Ustedes son bien rápidos para escribir? Es como en el colegio que nos ponía... Para escribir rápido, es mejor aprender a leer, porque así uno ya nada más aprende a leer, y cuando va a escribir, nada más lee todo, y lo escribe porque ya lo leí y se dejó de memoria. Como en comunicación y lenguaje no escribimos mucho, aquí estamos reponiendo esto. Muy bien, ya terminé. Muy bien, Anderson. Sí, ya terminé. ¿Quién más? Giancarlo también. Muy bien, Giancarlo. Ya llevamos dos que van terminando. No es competente. Sí, es un buen buen buen. Con bonita letra, pero qué bueno los que daban. Dame mi ratón. Vamos a ver quién más va terminando por aquí. Anderson, ¿puedes leer lo que escribiste, por favor? Sí, 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 sí. Siglo de vida al tiempo, desde que un ser vivo nace, y a nata que mueren, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Y mueren. Excelente, gracias Anderson. Giancarlo, ¿puedes leer lo que escribiste? Yo creo que Giancarlo anda por ahí. Envejecen y mueren. Entonces, mis amores, el ciclo de la vida. Tenemos aquí, que está dividido en cinco, ¿verdad? El momento en el que nosotros nacemos, crecemos. Ya, mis. Muy bien. Desde el momento en el que nosotros crecemos, es igual la vida de los animales. Va a llevar años que crecemos. Los seres humanos, al igual que los animales, ajá, como dice Christopher, también crecen. Crecen en cada año. Se reproducen, ajá. Desde el día que nació, va a volver, va a crecer otra vez. Ajá. Y así siempre va a ir. Hasta que el día, y el día está muy, pero muy, pero muy, el juez fallecer. Yo también. Estábamos hablando que nacen, como decía Christopher, crecen todos los días, crecen. Llega un momento donde se reproducen cuando tienen ya sus crías, los animales y los seres humanos a sus hijos. Envejezan también ellos. Y llega el momento en que mueren, ¿verdad? Para ellos, en eso también. Mis, yo he visto también, desde que vi eso, eso, también han salido en la tele animales que intentan escapar. Porque hay algunos que, que hay todos, muchos tigres que los corren de la manada y también ellos buscan un lugar y a veces no es, pero lo... Camila, ¿lo puedes mostrar, mi amor? Muy buena. Ahí estaba mostrando, Camila, también, miren, un ejemplo del ciclo de la vida. Esa es su tarea, mi amor. Sí. Ahí tenemos, muy bien, qué bonito está. La tarea es ilustrar el ciclo de la vida. Ahí teníamos el ejemplo de Camila, de los seres humanos. Está la infancia, la juventud, la adultez y la vejez, ¿verdad? Sí, esa tarea ya la habíamos hecho. Ya teníamos una tarea parecida a esa. Sí, no, parecía esa y ya estaba igual a esa. Igual a esa. Tengamos un niño, un adolescente, un viejito y un adulto. Ajá, porque ahora vamos también relacionados con los animales, ¿de acuerdo? También pueden colocar o poner el ciclo de la vida también de los animales, ¿sí? Ajá. Ajá, que lo hicimos con las personas, ¿verdad? Sí. Ya vieron, el tema va a ser más fácil todavía porque ya habíamos adelantado una parte en el colegio. Bueno, mis amores, vamos a ver un pequeño video que alguien no ha terminado de escribir, luego le comparto, ¿sí? Sí. Aquí tenemos el ejemplo donde los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren, ¿verdad? Sí, es que usted quitó las líneas y en ese momento yo estaba escribiendo y iba por la primera línea. Vaya, Cristo, después te lo comparto, ¿sí, mi amor? Sí, mis. Ahorita se lo voy a compartir a ti, que falta. Me voy a compartir a la parte donde podemos escribirme porque no te me doy. Vaya, mi amor. El ciclo de vida es un proceso natural por lo que pasan todos los seres vivos, desde que nacen hasta que nacen. Muy bien, hoy vamos a hablar de cuatro ciclos de vida. Vamos a hablar de nacer, crecer, reproducir. Para ello, nos vamos a empezar con el ciclo de vida de la vida. Bueno, mis amores, ¿vemos aquí? Entonces, el ciclo de la vida de los animales. ¿De qué más vimos el ciclo de la vida? De las personas. Mis, Pedro, el toque, crece y crece y crece y nunca deja de crecer. Plantas, ¿verdad? Las plantas. Y las plantas también, mis amores. Tienen que ser cuidadosamente estiradas para que no se detitan ni se descargan ramas porque las plantas son las que reproducen el aire. Ajá, hay que cuidar. Y la Andrés alegando. Voy a compartir otra vez la pantalla. Bueno, que leí, no sea un ciba. Me dicen ahí si lo pueden ver, mis amores. No, todavía no, mis. ¿Todavía no? Ah, ya lo vi. Les voy a colocar entonces aquí a los que tenían pendiente escribirlo mientras comentamos sobre el video. Vamos a ver si nos deja aquí. Mis, hay algo en el ciclo de los animales y de los humanos. Ajá. Porque en los animales cuando moría estaba el pollo frito ahí. Ajá. Esa. Vamos, ahorita vamos a comentar el video mientras las personas que necesitan terminar pueden escribir lo que está en la pantalla. Lo que decía Mía es cierto. Hay un ejemplo ahí con el ciclo también de los animales que daba la ilustración del pollito, ¿verdad? Y él cuando murió ya lo tenían ahí rosquizado. ¿Ya habíamos trabajado? Mía, yo tenía una duda. ¿Tenías una duda, Mía? Ajá. Decímela, mi amor. Siempre me he preguntado a dónde va el alma de la gente cuando muere. Esa es una pregunta que tiene mucho que ver también. Con la religión, ¿verdad? Dependiendo de la religión a la que nosotros pertenecemos es lo que nos dicen que pasa con nuestra alma. Pero de lo que podemos estar seguros, mis amores, es que tenemos que cuidar cuando nuestra alma descanse, ¿verdad? Y esté en paz. Este es el ciclo de la vida cuando termina ya acá, ¿verdad? En la tierra. No es de miedo. No, no es de miedo. ¿Alguien más que quisiera comentar? Monce, ¿alguien más que nos quisiera decir sobre el ciclo de la vida? Vamos a ver, está por ahí. Monce, sí. Mierda quiere decir una pregunta. Sí, con gusto, mi amor. El ciclo de la vida lo hacemos con personas o con animales. El ciclo de su cuaderno puede ser con personas o puede ser con animales o plantas. Y después de esa oración de mueren, ¿podríamos ponerle un punto? Sí, mi amor. Sí, por favor. Por favor. Yo lo puse. ¿Alguien más ya lo hizo todo, sí? Bueno, repitamos, pues. Ayúdanme a repetir cuál es el ciclo de los animales y las plantas. ¿Quieres? Las plantas. ¿Qué? Y se mueren. Envejecen. El ciclo de la vida. Vamos a ver quiénes ya terminaron de escribir. Muy bien. Mace, crece, reproduce y muere. Y muere. ¿Cristopher terminaste de escribir, mi amor? Así, 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 así. De la otra presentación no hay nada que hacer. Les voy a compartir ya lo último para que las personas que ya terminaron puedan salirse de la clase, ¿sí? Tenemos, nace, crece, se reproduce. Mis, aún no he logrado de escribir todo. Sí, mi amor, después te lo voy a compartir, ¿sí? Y como tarea es ilustrar su cuaderno, el ciclo de la vida, mis amores. Esta es la tarea para el día de... Este me vino a pegar. ¡Qué pasada! Y ya terminé. Muy bien, mis amores. Los que ya terminaron fue salirse ya de la clase, ¿sí? Los quiero mucho, mis amores. Y nos vemos. ¡Mis, me acompañen en la pantalla, mis! ¡Aquí se nos queda compartiendo! Porque se nos queda en un rato. ¡Gracias, mis amigos! ¡Adiós, mis amores! ¡Te amo mucho, mis amores! ¡Te amo mucho, mis amores! ¡Gracias, mis amores! ¡Te amo mucho! ¡Felicidades, mis amores! ¡Me amores! ¡Me amores, mis amores! ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! Esta es la última clase Ah bueno, hasta el lunes entonces Hasta el día lunes, primero Dios Por hoy ya terminamos Gracias a mí, Dios me la bendiga Gracias, igualmente a ustedes, bendiciones Adiós Por aquí estaba Luis, creo ¿Por qué parte vas, Christopher? Los seres vivos de abajo Nacen Adiós, mis Feliz fin de semana Te veo el lunes Sí Corre Sí ¿Quieres que te diga, Christopher? Sí, mis ¿En qué parte vas? Nacen, me dijiste Crecen Crecen Sí, mis ¿Qué más? ¿Envejecen? Envejecen ¿Qué más, mis? Y mueren Y mueren ¿Sigue algo más, mis? Solamente, Christopher Bueno, mis Adiós Adiós Los veo el día lunes Bueno, mis Adiós Adiós Los quiero mucho Chao.